Pero el mundo se va acabando con todos sus malos deseos, en cambio el que hace la voluntad de Dios vive para siempre, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre, es palabra de Dios, te alabamos Señor. Ya saben que nos pueden escribir queridos hermanos, si tú quieres dar testimonio nos puedes escribir al 0424-748-4768, 0424-748-4768, si no lo puedes hacer aquí a los teléfonos de la radio, también nos puedes seguir en Instagram, testimoniandofe, arroba testimoniandofe y puedes enviarnos tu testimonio y pues el próximo sábado, los sábados venideros vas a poder dar tu testimonio. Sabemos que hay muchas personas que tienen testimonio del poder de Cristo Jesús, así como el que pues Jenny nos regaló el día de hoy y tú también lo puedes dar en vivo a través de nuestras líneas telefónicas, así que le agradecemos al Dios de Israel por este momento tan especial, por esta horita que nos regaló el día de hoy a través de Radio Natividad. Podemos llegar a todos ustedes a través de la 101.7 y 95.7 FM. Me recuerden que vamos a tener ahorita a continuación el Santo Rosario, luego la Santa Eucaristía y bueno, compartir con ustedes toda esta programación que es tan especial, ya que estamos en casita. Vamos a guardarnos, vamos a cuidarnos, vamos a seguir esas medidas de prevención y vamos a pedirle al Dios de Israel por todas esas personas necesitadas, sobre todo en estos momentos tan difíciles que está pasando a las personas de Rubio, la gente que vive en Sorca y bueno, que esta pandemia y todos estos actos naturales que hemos tenido puedan sobrepasarlo a todas esas personas que lo han sufrido. Así que vamos a hacer una oración especial por todos y cada uno de ellos. Le agradecemos a todos ustedes que estuvieron en sintonía el día de hoy. Los esperamos el próximo sábado a la misma hora, 5 de la tarde y estuvimos con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Gracias a la señora Zayda que estuvo en los controles, esta servidora Andri Vivas en su programa Testimoniando Nuestra Feliz y Bendecida Noche para Todos. Hemos llegado al final de cada testimonio en Testimoniando Nuestra Feliz. Desde ya comenzamos con una nueva obra guiados por el Espíritu Santo de Dios. Dios los bendiga. Dice la palabra de Dios en Isaías 41.10. Así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Definitivamente tú eres más fuerte.